¿Qué es la comisión permanente? Es fundamental que desde la comisión permanente del Congreso de la Unión se sienta con claridad el llamado que hacemos para que los institutos locales electorales cumplan con toda su responsabilidad. Sí, yo he leído, leído y por eso compartimos el punto de acuerdo, cómo se reseñan una serie de acciones realizadas de una manera antijurídica por muchos gobiernos estatales. Pero le quiero decir también a mi compañera senadora, aun cuando, repito, respeto mucho particularmente lo que dice que sucedió allá en su estado, pero hace un rato en la tribuna ella decía que todos los estados fueron iguales. No, yo le quiero decir que no, quiero respetuosamente decirle que no. En Oaxaca sucedió algo muy especial. Por primera vez celebramos unas elecciones teniendo un gobernador con verdadera vocación democrática. Ahí no hubo la mano del ejecutivo del estado. Usted puede revisar lo que ahí se dice, puede preguntarle a sus correligionarios. Y así debiese suceder en todas las entidades del país. Tener ejecutivos estatales que asuman con verdadero carácter democrático su responsabilidad de garantizar que las elecciones se lleven a cabo en tranquilidad, con transparencia. Por supuesto que hubo situaciones que nos preocupan a todos y que serán objeto también de una próxima intervención de un servidor. Por eso le quiero decir a mi compañera senadora y a todas las legisladoras y legisladores aquí presentes, que el PRD acompaña. Acompaña el punto de acuerdo de este dictamen, nos parece muy importante que los institutos locales cumplan con su responsabilidad jurídico-electoral de atender todas las quejas como se ha venido haciendo. Y bueno, por supuesto ahora los tribunales porque nos encontramos ya en una nueva etapa. Sí, es una preocupación que mucho nos lastima ver cómo en algunas entidades de la República hubo abusos por parte del Ejecutivo y eso pues ha provocado que en la propia agenda nacional se hablen temas que son parte del debate. Y por eso los legisladores en el Senado del PRD, junto con algunas compañeras y compañeros senadores de Acción Nacional, hemos trabajado en una propuesta de reforma política precisamente de fondo, de alto impacto, que busca precisamente atender que estos temas no vuelvan a suceder. El tema de las elecciones es un asunto que debe seguirse revisando con mucha atención para evitar que se repitan acciones fuera de tono por parte de los ejecutivos de los estados y valdría la pena que se volteara hacia Oaxaca para que se den cuenta cómo el gobernador de esa entidad actuó con la responsabilidad con la que creo deben actuarse en todos los estados. Es cuanto a lo que tengo que aportar, diputado presidente.